¡Dónde está el mundo en el trote! ¡A la la la! ¡Es el mundo en la tierra! ¡A la la la! ¡A la la la! ¡Déganla, sota la pégala! ¡Saca el baile de mi pato! ¡Déganla, sota la gana la fecha! ¡A la la! ¿Qué estás esperando? ¿Tú no ves que te estás mirando? Con la boca te vas buscando ¿Qué estás pasando? Con la progresión de mi pato, le pongo en mi ramón Si ella se activa, va a entrar en calor ¡A la la! ¡Dónde está el diablo! ¡A la la! ¡Déganla, sota la gana la fecha! Yo vengo en Perú y me trabo en los brazos ¡Déganla, déganla, sota la gana la fecha! ¡A la la! ¡Déganla, sota la gana la fecha! ¡A la la! ¡Déganla, sota la gana la fecha! ¡A la la! ¡Déganla, sota la gana la fecha!